¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Rey que vive? Cantamos con gozo, con libertad a Él en esta noche Cantamos este precioso canto ¡Aleluya! ¡Ese es humanita conmigo, vamos! No te sientas solo, no te sientas sola ¡Que Cristo está contigo! Que no eres tú, no eres nadie Los que tus lágrimas sembrar Son regocitos que te darán Con esas lágrimas que brindarán Hermosas plantas de tu ser Anda, mirad Llora, mirad Llora, mirad Pero feliz es por Y verad Anda, mirad Llora, mirad Pero feliz es por Y verad Y la bendita de los que lloran Porque ellos decidirán Consolación Y la bendita de los que llorarán Y la bendita de los que lloran Es un garganta para calderón No se perdió la lluvia No se perdió la lluvia Anda no irás, llorando irás Pero feliz te solverás Anda no irás, llorando irás Pero feliz te solverás No te siento sola Llegará un día en que Jesucristo En tu brazo de lágrima ¡Aleluya! En tu brazo de lágrima ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!